Para nosotros es un acto muy emblemático de la democracia nuestra en la universidad. Tenemos mucha presencia, normalmente viene una parte de los consejeros, hemos visto que han venido los titulares, los suplentes, realmente muy interesante. Y bueno, para nosotros es un nuevo ciclo en la renovación de los cuerpos legislativos que nos parece que tenemos que ponerlos en valor porque en realidad deben reconocerse los cuerpos estos que son el gobierno efectivo de la universidad. Nosotros podemos tomar decisiones del Ejecutivo, pero el Consejo Superior es el que realmente toma la decisión a referir a lo que sucede en la universidad. Mañana ya tenemos la primera sesión que es extraordinaria, donde simplemente hay dos temas, excepto que haya algo muy urgente, vamos a estar tratando lo referido a la conformación de las comisiones, que nos interesaba porque ya vamos a estar llamando a las comisiones a trabajar temas pendientes. Y por otro lado lo que queremos será poner en consideración el cronograma de sesiones ordinarias para el ciclo que viene. ¿Fueron unas elecciones que tuvieron muy buena participación y compromiso por parte de toda la comunidad universitaria? Sí, esperábamos que los números fueran un poquito mejores. Hay que entender que a partir de ahora lo que estamos viendo, estuvimos analizando, es que los porcentajes de participación van a ir reduciéndose porque los padrones de graduados se están agrandando mucho y la cantidad de graduados que vienen es más o menos parecida a todos los años, lo que va a hacer que año tras año vayamos cayendo algún puntito en la participación. Pero realmente sí, buena participación, muy buena la actitud de todos, de las organizaciones que estuvieron trabajando, de las agrupaciones políticas, de los que presentaron listas, de cómo se organizó en general el acto eleccionario, estamos muy conformes realmente. Fuimos bastante elogiados por los veedores externos, tuvimos veedores que vinieron de la Federación Universitaria de Buenos Aires y creo que se valorizó mucho la transparencia del acto eleccionario en la universidad, el hecho de que tengamos voto directo, que eso es un avance importante, nosotros creemos que nos da un margen de diferencia con respecto a muchas universidades que aún mantienen el voto a través de cuerpos colegiados y sabemos que no siempre representa la voluntad de la gente.